Música Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Mi nombre es Cristian Isaac Padilla Sánchez. Soy profesor de educación básica de la Escuela Francisco Morazán de la Comunidad del Peñón, municipio de Taulavé. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante en el área de ciencias naturales para el cuarto grado, el cual es los ciclos de la naturaleza. Espero estén muy atentos y tengan toda la disponibilidad para aprender muchas cosas nuevas en esta sesión de aprendizaje. Comencemos. Vamos a recordar un poco qué es el ciclo de la naturaleza. Si ustedes recuerdan, muy bien, el ciclo de la naturaleza es un proceso natural en el que los elementos circulan continuamente bajo distintas formas entre distintos compartimientos del medio ambiente. Por ejemplo, el aire, el agua, el suelo y los organismos. En esta ocasión yo les traigo aquí el ciclo del agua, que es primero inicia la evaporación, que se evapora el agua de los ríos, lagos o del mar o de algunas lagunas. Y sucede la evaporación y después llega a las nubes, donde después vuelve a caer la lluvia o a veces cae en nieve, cae en las montañas y otra vez regresa a los ríos, lagos o lagunas. Ese es el ciclo del agua. Entonces hay muchos tipos de ciclos. También vamos a aprender el ciclo de la respiración en las plantas. Durante el día, las plantas usan la energía del sol para convertir el dióxido de carbono, que es abreviado CO2, de la atmósfera, más agua en carbohidrato y oxígeno. Este proceso es la fotosíntesis. Durante la noche hacen lo opuesto. Se llama respiración. Yo aquí les traigo una imagen muy bonita. Si ustedes la pueden observar, esta es una planta que está haciendo el proceso de la fotosíntesis, donde el agua, la luz solar y el dióxido de carbono se transforman en alimento y oxígeno. Entonces las plantas son los únicos seres vivos que pueden producir su propio alimento y no dependen de nadie para poder sobrevivir. Así que nosotros debemos de cuidar mucho las plantas, porque nosotros sí dependemos de ellas. Vamos a hablar también del ciclo de la respiración en los animales. Esto es el intercambio de gases, la llegada de oxígeno, el CO2 y la eliminación del dióxido de carbono, que es CO2. Este proceso ocurre desde los animales unicelulares hasta aquellos más especializados, como el hombre. Recordemos que al llegar el oxígeno, el oxígeno lo abreviamos con O2 y el dióxido de carbono lo abreviamos CO2. Yo ahí les traigo una diferente, diferentes imágenes de todo tipo de animales. Todos ellos necesitan oxígeno para poder sobrevivir. Dentro del ciclo de respiración de estos animales hay diferentes tipos. Tenemos los tipos de respiración. Por ejemplo, podemos ver aquí la respiración cutánea. Estos animales son los únicos que los tienen son los anélidos y los anfibios. La respiración branquial, esto se da en los peces cartilaginosos y los peces óseos. Y también tenemos la respiración traqueal, que esto se da en los animales artrópodos. Por ejemplo, ahí les traigo unas imágenes bien bonitas. Miren, podemos ver los miriápodos, los insectos y los arácnidos. También tenemos la respiración pulmonar, donde están los animales, que están los anfibios, los rectiles, los mamíferos y las aves. Nosotros utilizamos este tipo de respiración que es la pulmonar, nosotros los seres humanos. En conclusión con este tema, niños y niñas, los reinos de la naturaleza son importantes para su subsistencia del planeta y la del ser humano. También tenemos que, como seres humanos, debemos de contribuir con el equilibrio en el uso de los recursos del planeta. Y concluimos que la naturaleza es parte de nuestra vida, que gracias a ella el mundo se puede ver de otra manera. Es decir, más bonita por sus paisajes, animales, plantas y todo lo que nos rodea. Así que debemos de cuidar mucho nuestro medio ambiente, ¿verdad? Para preservarlo y hacer el uso adecuado de ellos. Para esta sesión de aprendizaje tenemos la asignación de tarea. Esta tarea ustedes la van a hacer en su cuaderno de ciencias naturales, muy bonito y ordenado, así como lo han hecho siempre. Van a construir en el cuaderno de trabajo de ciencias naturales el ciclo de la respiración de las plantas y los animales. Así que lo van a hacer y lo pueden colorear, ¿verdad? Esta es la sesión de esta nueva sesión. Vamos a asignar esta tarea. Gracias por su atención, niños y niñas. Recuerden, los queremos estudiando en casa. Y si salimos, pues, protejámonos de esta pandemia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.